Muy buenos días, queridos participantes, queridos estudiantes de la Facultad de Contabilidad. Espero que se encuentren muy bien y espero que hayan festejado y estemos festejando el aniversario de nuestra querida Alma Mater, un año más de vida de nuestra querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a dar inicio a la sesión número 3 de nuestro curso virtual ofimática, más conocida como herramientas informáticas, que lo brinda la Facultad de Contabilidad a los ingresantes y estudiantes de pregrado de esa casa de estudios y de esta facultad. Mi nombre, como ustedes lo saben, el profesor Luis Campos Silvestre, dará inicio a esta reunión correspondiente al sábado 13 de mayo del año 2023. Y como siempre, pues, esperando que puedan participar a través del chat, ¿sí? Antes de comenzar con la parte académica, yo quiero un poco trabajar la parte administrativa, ¿sí? Con respecto a lo siguiente, si ustedes ven en el grupo, lo voy a enviar también a través de este chat. Ahora sí. A través de este chat, yo les estoy enviando todos los accesos del grupo número 3, ¿sí? Que corresponde la asistencia, el WhatsApp, el Classroom, el Google Meet, que son las clases virtuales, y además también el de, a ver, ahí está, este que justamente les estaba indicando, ¿no? Les he compartido una carpeta en Drive, en la cual van a aparecer ahí sus notas, ¿correcto? Esa carpeta contiene tres archivos, que son las listas de los tres grupos, ¿sí? Yo sugiero que abras los tres archivos, lo que voy a hacer en este momento, no sé si se puede ver lo que estoy haciendo, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En teoría, ustedes deberían estar inscritos en el grupo número 3. Aquí deberían estar sus apellidos y sus nombres, ¿correcto? Este es el registro del curso, ¿ya? Yo sugiero que revisen las tres archivos que les estoy compartiendo y que aparezcan solamente en el grupo 3, ¿sí? Si tu nombre está duplicado, está en otro lado, se ve en el grupo 2 o en el grupo 1, me avisas por el grupo de WhatsApp, ¿no? O personal, perdón, por el grupo no. Personal me escribes, ¿sí? Si tienes que justificar, por ejemplo, una falta, también lo puedes hacer, ¿no? El día sábado pasado no pude asistir, qué sé yo, ¿no? Les cuento que la facultad me ha brindado una persona, la secretaria, que nos está apoyando mucho con la asistencia. Por lo tanto, lo que ustedes ven aquí, en este momento, lo que voy a poner, es justamente la asistencia de las dos clases, ¿ok? Las que están con casillero vacío, yo lo voy a ir rellenando durante el descanso, el break, para que tengan la asistencia completa, ¿sí? Es probable que te hayas incorporado recién esta semana al grupo 3, es muy probable, ¿no? Entonces, todo es conversado, se puede conversar, me escribes por el WhatsApp, profesor, yo no pude asistir, me acabo de cambiar de grupo, por favor, puede justificar mi inasistencia, ¿ya? Y con todo gusto se puede realizar. Entonces, lo que tienen que hacer son tres cosas en este momento. Primero, revisar que solo estén en una de estas tres listas. Pueden visualizar, ustedes no pueden modificar nada, solamente pueden ver y que aparezca su nombre, en teoría, en el grupo 3, ¿ya? Lo segundo, es que revisen sus apellidos. Puede ser que esté mal escrito, profesor, así no se escribe mi nombre, está mal redactado. Primero, háganlo porque según lo que aparece en esta lista, sus certificados, ¿no? Van a aparecer, de ahí van a sacar la información para otorgarle sus certificados de la facultad, ¿sí? Y tercero, en este momento, ahorita mismo, por favor, procedan a registrar su asistencia. De una vez, ya tienes el link, registren su asistencia, ¿sí? Ahorita mismo, mientras voy hablando, ¿sí? Cualquier comentario, cualquier algo que no esté correctamente en esos tres registros, o en el registro donde tú apareces, te sugiero que me envíes un mensaje al WhatsApp personal, ¿ok? Y si me demoro un poquito, no te sientas mal, no te sientas rechazado, profe, usted no me estima. No, no, no es eso. Lo que pasa es que son tantos. Tú te estás dando cuenta que hay muchísimos, bueno, muchos estudiantes. Y eso es bueno, ¿no? Que la facultad pueda tener una cantidad muy grande de estudiantes para que se puedan seguir preparando, ¿no? Así es que, ya, mientras voy rellenando los espacios en blanco, por favor, registren la asistencia, ¿sí? En esta misma hoja de cálculo, donde aparece tu nombre, también va a aparecer tu nota, ¿no? Ya pronto va a haber una columna en la cual indique la nota que has obtenido en Windows, ¿no? Y así vamos a ir avanzando. La idea es que estés enterado, creo yo, por respeto a ustedes, estés enterado de tu desarrollo pedagógico, ¿no? Yo debería decirte, estás bien, te faltó esto, por favor, mejora lo demás, te faltó entregar tal práctica y todo, lo consambiente a el curso, ¿ya? Entonces, en este momento, me escribes, mientras voy explicando, me vas escribiendo al chat, al WhatsApp privado, ¿no? Profesor, este, yo recién me he cambiado, por favor, justifique mis, mis, las faltas que he tenido, porque recién esta semana me estoy incorporando a su grupo, ¿sí? Y otra cosa más, y con eso termino. El grupo que está más adelantado es el grupo 2, ¿sí? De martes y jueves, es el grupo 2, ¿sí? Les digo esto porque los chicos del martes y jueves ya estamos en la segunda, no, en la primera clase de Excel, ¿sí? Ya estamos en la segunda clase de Excel. El grupo que va a estar un poco más atrasado, obviamente son ustedes, porque es una sola vez a la semana, son solo los sábados, ¿sí? Entonces, te doy una idea. Por ejemplo, profesor, el próximo sábado, este, o el sábado que viene, toca, por ejemplo, la sesión 1 de Excel, y yo no puedo estar. Entonces, puedo entrar al otro grupo para escuchar nada más, ¿no? Es decir, sí, pero no registres asistencia, solamente escuchas, ¿no? O sea, trata de hacerlo un poco así, ¿no? Y me consultas en todo caso, ¿sí? Siempre la idea es que en un curso virtual, y ahí termino el discurso de esta mañana, en un curso virtual siempre hay que darle oportunidades a los participantes, porque algunos se desaniman, tiran la toalla, vulgarmente lo he dicho, y queda ahí, ¿no? Entonces, se van. Y esa no es la idea. La idea es motivarlo siempre para que ustedes permanezcan en el curso y culminen con éxito este curso de Ofimático. ¿Ya está? Entonces, cualquier comentario, y por favor, cuando me manden un mensaje, y con eso sí les ruego, pongan, soy el alumno tal del grupo tal, ¿no? Y quisiera que usted me ayude en esto, ¿no? No pongas ahí, me pusieron, profe, este, cambio mi nombre. Fue, ya, pero, ¿cómo te llamas? ¿No? Este, no sabía su nombre. Hay que estarle preguntando. ¿Ya? Cuanto más información envíes por WhatsApp, es mejor. ¿Listo? Eso es la parte administrativa de esta mañana. Todas las clases están grabadas. Todas las clases de los tres grupos están grabadas, por si acaso. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Si hay alguna pregunta en este instante con respecto a lo que he mencionado, levanta la manito. ¿Hay alguna duda, pregunta, inconveniente? Nada. Muy bien. Ahora sí, comenzamos. ¿Sí? Si estás conmigo, por favor, dedito arriba. A ver, dedito arriba, San Marquino, joven San Marquino, dedito arriba, por favor, deditos. Muy bien, quiero Oliver Samuel Ramírez. Muy bien, Jeff. Exacto, muy bien. Kiara, perfecto. Listo. Bien, vamos a ver entonces el día de hoy una de las herramientas más importantes dentro de tu carrera profesional. Lo digo así con alta, con mucha pompa, porque este programa te va a hacer muchas cosas. Tus ensayos, tus trabajos, tus monografías, todo lo que te dejen en la universidad. Y, obviamente, cuando culmines exitosamente tu carrera profesional en cinco años, vas a tener que presentar la tesis y, finalmente, después sustentarla, ¿no? Entonces, Word es el programa que vas a necesitar para poder desarrollarte y es importante que sepas que existen algunas herramientas que probablemente ustedes ya hayan emprendido en el colegio, ¿no? Probablemente, pero ahora, a nivel profesional, es esta la idea. Yo les he prometido a los chicos del grupo 2, y a ustedes también les voy a prometer que después, probablemente en verano, hagamos un Word avanzado orientado a la investigación. Con herramientas para utilización, por ejemplo, del estilo APA o hacer algo un poco más avanzado en Word, que te va a servir muchísimo, ¿no? Probablemente el Word básico que hagamos te sirva bien, algunas cositas, pero necesitas más herramientas para trabajar. Sobre todo cuando hagas tu parafraseo o tu tema de las fuentes bibliográficas, cómo trabajar, porque los profesores básicamente exigen eso en la universidad. Entonces, vamos a ver un poquito de Word, un poquito de su historia, cómo se ha desarrollado este programa, y vamos a ver estos cuatro puntos, ¿sí? Vamos a ver cómo le damos algunas características al texto, ¿no? Se llama formato de fuente, que es nada más y nada menos que poderle negrita, cursiva, ¿no? Color, tipo de letra, etcétera. Y algunas otras efectos especiales que se le puede otorgar a un texto, ¿ya? Luego vamos a ver el formato de párrafo. El formato de párrafo ya tiene que ver con la estructura principal de texto en Word, que se llama párrafo. Un párrafo es justamente, es un conjunto de líneas de texto, ¿no? Que justamente forman el documento. La idea es que la presentación que hagas en tus trabajos monográficos o de ensayos o lo que te pidan, pues tenga una presentación adecuada, ¿no? Uno de los errores que siempre cometemos, me incluyo, es que los párrafos que presentamos no están justificados, ¿no? Siempre están alineados a la izquierda y un poco no tan interesantes. Entonces, el día de hoy justamente vas a ver esto. Vamos a ver lo que es la sangría, lo que son tabulaciones, etcétera, ¿no? También es importante reconocer y ver que las palabras que escribimos a veces están incorrectas, ¿no? De forma ortográfica y de forma gramatical. Esto constantemente lo has visto en tus cursos de comunicación del colegio, ¿no? Que has visto una serie de conceptos que se le puede tratar a la lengua, al lenguaje y toda la forma ortográfica y gramatical del texto, ¿no? Y finalmente, el diseño de página, que consiste, pues, en ponerle un borde a la página, ¿no? Algo que hace que el documento se convierta en algo más presentable, ¿no? Esa es la idea. Recuerden que el día de hoy todo lo que veamos es totalmente básico, ¿sí? Así es que probablemente vas a conocer, ah, eso ya lo sabía, ya lo sabía. Ah, esto se hacía así, no lo recordaba. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la definición, ¿ok? ¿Por qué Word? ¿Por qué le pusieron esa palabra? Cuando Bill Gates y su equipo construyeron este suite, este grupo de programas para la oficina, básicamente le pusieron ese nombre como palabra, Word de palabra, ¿no? ¿Y qué cosa es Microsoft Word? Es un procesador de texto, ¿ya? Y me detengo ahí. Un procesador de texto es justamente todo lo que puedes hacer con el texto. Formatear, eliminar, quitar formato, alinear. Esos procedimientos que tú le haces al texto se le conoce como procesamiento del texto. Y el procesamiento de texto se hace con un procesador de textos, ¿sí? Desde ahí les digo que no es el único procesador de texto en el mundo. Word no es el único, pero es el más comercial, es el más conocido. Y es el que todo el mundo estudia y el que todo el mundo utiliza para todo documento formal e informal. ¿A qué me refiero informal? Algo más gráfico, más artístico, por así decirlo, ¿no? Entonces, se usa para procesar, como dice ahí, ¿no? Formatear, guardar, imprimir, manipular un documento que está basándose en texto, ¿no? Es el más popular, ahí lo dice en el siguiente párrafo, es porque es parte del Office Suite de Microsoft. Esa definición ya ha cambiado, ¿no? Ya no existe el Office Suite de Microsoft. Ahora está el, pasó por el Office 365, ¿no? Y luego pasó por el, ahora existe el Microsoft 365, ¿ya? Cuando estemos en la última clase, vamos a hablar mucho sobre las nuevas tecnologías. Y voy a cambiar radicalmente los temas que inicialmente se brindaron. He estado investigando y ya las tres grandes empresas del mundo están ya, las dos grandes y una que está saliendo con fuerza, ya pues lanzaron su programa de inteligencia artificial. El chat GPT, lo que seguramente ustedes han escuchado, es una aplicación, ¿no? De OpenAI, ¿no? Que es una empresa y que lo que hace es tener una especie de chat que construye, construye cosas, ¿no? De manera automática, ¿no? Tú dirás, Microsoft se quedó, ¿no? Microsoft me parece que ha lanzado, me parece la semana pasada o hace dos semanas, ha lanzado su software de inteligencia artificial. Y nuestro amigo Google también ha lanzado su, este, su plataforma de inteligencia artificial. Eso es lo que quiero que aprendamos el último día de clase, a que ustedes tengan esas herramientas, ¿no? Cierta controversia genera eso. En Estados Unidos dicen, no, no se puede usar ese tipo de herramientas porque él lo hace todo. Hazme la tesis de grado. Te hace toda la tesis y le pones el tema y todo. Pero esa no es la idea de la investigación. Entonces, hay mucha controversia. Hay algunos países en que lo han, lo han vetado. No quieren que usen ese programa en la investigación. Sobre todo por las fuentes, ¿no? De dónde sacará la fuente esos programas, ¿ya? Lo dejo ahí para poner un poquito de entusiasmo y explicamos, pues, esta línea de tiempo. Hablamos del año 1983, en la cual los programas, yo me acuerdo, era muy jovencito, igual que ustedes, este, no se usaba el mouse, el ratón, no se usaba. Todo era con pantalla negra. Me acuerdo que en ese tiempo había el WordPerfect, que era con puro, puro texto. Esto, imagínate hacer una tabla en WordPerfect. Era un tema bien complicado, ¿no? Ahora hacer una tabla es con clic, insertar tabla. Le dices cuántas columnas y cuántas filas va a tener tu tabla en Word y lo inserta, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Ya. Entonces, Word ha ido evolucionando y más o menos en los años 2000, 2007, al 2010, ya cambió y apareció por primera vez esa barra que ves arriba. La cinta de opciones, que antes no existía, jóvenes, ¿no? En la antigüedad, esa barra que dice inicio, formato, ¿no? Ya no existía esa barra. Eran puros menús, me acuerdo, ¿no? Hasta ahora tengo esos manuales antiguos, ¿no? Y después ya, como todo en el mundo, ha evolucionado a la nube, ¿sí? Ha evolucionado a internet. Por lo tanto, ahora los programas también están evolucionando y se pueden manejar a través de la nube. Por lo tanto, Word tiene su aplicación como Word Online, ¿no? Ustedes pueden tener un Word Online siempre conectado con un correo electrónico, perdón, de Microsoft, ¿sí? Que puede ser Outlook o Hotmail, ¿no? En la Universidad de San Marcos estamos, he visto un convenio con Google. Estamos conectados con Google. El correo de San Marcos tiene herramientas Google, ¿correcto? Pero también he visto que algunas entidades de la universidad están trabajando con Microsoft y la herramienta que ellos están utilizando se llama Microsoft Teams, ¿no? Me parece que la pre-San Marcos, eso es lo que algunos amigos que trabajan esos proyectos me dicen, ¿no? Que están usando Microsoft Teams. Entonces, ahí tienes una cuenta de San Marcos, pero de Microsoft Teams, ¿correcto? Ya, bueno, eso es para que ustedes conozcan solamente de historia. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos aprender es a saber cómo, qué forma parte de su entorno gráfico, ¿no? Solamente, y me incluyo, cuando yo aprendí Word, siempre adentrábamos y hacíamos de frente, no investigábamos qué significa esto, etcétera, ¿no? Sino directamente realizábamos el trabajo. Es importante conocer al enemigo, decía mi abuelo, ¿no? Antes de atacarlo o antes de conocerlo, antes de poder ganarle, ¿correcto? Entonces, el entorno gráfico de Word tiene estas partes que son muy conocidas por ustedes y lo voy a hacer muy rápido. Tiene una barra de herramientas, vamos a poner aquí, ¿no? Tiene una barra de herramientas o barra de acceso rápido, barra de herramientas de acceso rápido le conocen. Eso se encuentra en la parte superior izquierda del programa y es donde tú colocas los íconos que constantemente utilizas, ¿no? Como acceso directo. Luego tenemos la barra de título, que es la parte de arriba, donde ustedes básicamente van a encontrar el nombre del archivo acompañado del nombre del programa. Y esto es lo que les decía, ¿no? Esta parte apareció después del Word 2010. Antes no existía la pestaña o cinta de opciones, no existía esto. Ya en las versiones modernas, ahora sí, todo se centraliza en grupos, ¿no? Los comandos, ¿no? Están agrupados y todos ellos forman parte de una cinta de opciones. Y las opciones tienen estos nombres, ¿no? Inicio, insertar, diseño. Y justamente estos nombres que ustedes ven acá van a ir cambiando según la versión de Word que tengas. No debes asustarte, ¿no? Yo le digo, hagan clic en la opción disposición. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Nunca lo voy a encontrar porque mi Word es el Word 2021 y el tuyo probablemente sea el 2019 o el 2016. Pero el procedimiento o la forma de llegar ahí puede cambiar de lugar, pero hace lo mismo, ¿no? Por ejemplo, insertar una tabla, ¿no? O hacer otra cosa más. 2013, dice, ¿no? Entonces, mientras voy explicando, escribe en este chat la versión de Word que tengas. Ahí su compañero Ariano ya le puso la versión. No, 2013, dice que tiene él. 2021. Muy bien, Juan José. Y así sigan escribiendo para hacer un comentario adicional. Luego tenemos estos grupos, ¿no? Por ejemplo, acá donde dice fuente, ¿no? Ahí encontramos el tipo de letra, negrita, cursiva. Son los comandos que se utilizan. Están agrupados porque tienen que ver con la fuente del documento. ¿Sí? Muy bien. Ahí estoy viendo que tiene la versión 2016, 2019. Perfecto. Listo. Luego tenemos la cinta de opciones. No, hasta no. Tenemos la barra de desplazamiento, ¿no? Esta barra que está al lado, siempre en la barra derecha y abajo, te permite visualizar, ¿no? El documento, avanzar o retroceder el documento. Tenemos también, finalmente, y con eso termino, es el zoom, ¿no? El zoom es el acercamiento. ¿Qué tan cerca tú ves el documento, ¿no? Así que veo que tienen entre 16, 2019, 2021. Están dentro de lo interesante, ¿no? Dentro de lo permitido. Ya, antes de hacer la selección del texto, voy a hacer ya la demostración. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. A ver, vamos a ver acá. Cuando estén en trabajo de grupos, cuando estén en trabajo de grupos el día de hoy, lo que ustedes van a hacer, vamos a abordar todo esto. Aquí lo voy a poner, ¿sí? Yo les voy a enviar un documento de Word que se llama Word Grupal 1. Así se llama. Ajá. Ahí está. ¿Listo? No se me ocurrió mejor idea que traerles a ustedes un poco de, este, algo que tenga que ver con tu carrera, ¿no? Para poder emocionarte al límite, ¿sí? Yo he traído bastante información de tipo texto, ¿no? Un poco que habla sobre, uy, qué bonito, la historia de la contabilidad, ¿sí? Hay varios párrafos que hablan sobre eso, ¿sí? Algunos personajes que aportaron a la contabilidad, ¿no? Tú sabías, tú sabías que la historia se remonta a los primeros registros contables. ¿Cuáles fueron los primeros registros contables? Encontrados en donde? En Mesopotamia. En que hace más de 7000 años, ¿no? Ahí nació tu carrera, mira, ¿sí? Pero, profe, no le creo. ¿De dónde sacó esa información? Esto que estoy sombreando lo saqué de ChatGPT, ¿sí? Él, yo puse historia de la contabilidad y me dio cierta información. ¿De dónde lo sacó? Eso, pues, cuestión de saber, ¿no? Papiros, dice, muy bien, Ariadna, saben de la historia de su carrera, qué bonita, ¿no? Ya está. Y luego, obviamente, fue la contabilidad. ¿Qué contaban, no? Contaban, pues, rebaños, contaban elementos, contaban cosechas, ¿no? Entonces, de alguna manera se registraba un sistema contable, ¿no? Luego aparecieron los griegos, luego los egipcios y todo lo demás. Algunos personajes que aportaron a la contabilidad, el fray Lucas, no sé si se dice bien, Pacioli, en el 1445, es un monje, me parece, y así, matemático, etcétera, etcétera. Y hay un poco de información que probablemente a ustedes les cause que interés muy bonito, excelente, ¿no? Y después de eso, y ahí está, ¿no? Entonces, este primer documento, que pronto se los voy a pasar, no se preocupen, estamos ahorita solamente a hacer una demostración, habla sobre la historia de la contabilidad, ¿sí? Bien. Entonces, un poco para poder entender el entorno gráfico, hay que entender también de que aquí, como ya les decía, miren, tenemos aquí las pestañas, ¿sí? Todo esto corresponde a la cinta de opciones. Y yo les aseguro que algunos de ustedes, por ejemplo, no tienen esta pestaña que se llama dibujar. A ver, búscalo en tu Word, si lo tienes abierto. ¿Dibujar, profe? No, no tengo esa pestañita, ¿no? No, obviamente no lo vas a tener porque esta pestaña dibujar solo aparece en algunas versiones de Word, ¿no? En el mío aparece porque tengo la versión 2021, por ejemplo, ¿ya? Sí me aparece, dice Juan. Perfecto. Pero alguno de ustedes seguro no lo tiene. Sí, mía dice que sí, etcétera. Ya. Pero también tengo lo que se llama correspondencia. Correspondencia te permite hacer una combinación de una base de datos con un cierto documento para que se vayan combinando entre ellos, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces lo más importante. Yo quisiera que todos hagamos clic en el botón archivo de esa cinta de opciones, que es el primerito, ¿sí? Archivo. Esa opción archivo te conduce a la ventana, a la vista backstage, así le llama. O como decir, detrás del escenario. En esa vista encuentras las operaciones más comunes que tienen que ver con los archivos. Abrir, nuevo, cerrar, guardar, etcétera. ¿Cierto? Imprimir también está. Y lo que quiero que hagas es, si te vas a esa vista backstage, te dirijas a la parte de abajo, donde dice cuenta. Abajo, mira, cuenta, cuenta. Ahí está, ¿sí? Cuando le haces clic en cuenta, ahí es donde tú vas a encontrar la versión del office que estás utilizando. Número uno. Segundo, si tu office es pirata. Profe, ¿por qué dice eso? Porque la licencia del office probablemente se haya vencido. Y te está avisando. Licencia incorrecta. Licencia vencida, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ver un poco la información del producto que tienes instalado en el computador. Si me estás, profe, pero yo tengo solo celular. No tengo mi, no tengo nada. Entonces, bueno, algunos me han comentado. Yo sé, algunos de sus compañeros no tienen un computador, no cuentan con un computador. ¿Lo puedo hacer en un celular? La verdad que sí. Pero deberías instalar aquí en tu celular, deberías instalar el programa Word Online. Así, búscalo en tu App Store. Yo tengo la cuenta de la universidad de mi hermano. Dice, Mía. Ok. ¿A qué se refiere Mía? Juan José dice, qué bien se siente tener office gratis por San Marcos y no pirata. Muy bien, Juan José. Te cuento, Juan José, que en otros grupos están, en el grupo uno hay muchos que quieren saber cómo se hace eso. Algunos no saben, ¿no? Neemías dice que tiene un error de cuenta. Uy, ahí te lo solucionamos. Andrés dice, mi licencia se venció y no me deja abrir. Ya. Andrés Abel Pachas, ¿qué tienes que hacer ahí? Desinstalar el programa e instalar la versión, si se puede, la versión gratuita de San Marcos o de una, no sé si podrás comprar la original, pero bueno, la versión de Office de San Marcos creo que es lo más importante. ¿Ya? Ahora, profesora, ¿qué se refiere con error de cuenta? Si ustedes se dan cuenta, aquí pueden ver fácilmente, no sé si se puede sombrear, no, no se ve, ¿no? Ven que este Word está conectado con mi correo, ¿sí? Shandy dice, ¿por qué dice error de cuenta? Error de cuenta dice porque no estás registrado o registrada con tu correo de Outlook o correo de Hotmail. Recuerden, eso no tiene nada que ver con San Marcos, sino con tu correo personal, ¿sí? En mi caso, acá dice información de usuario y dice luis-campo-silvestre-hotmail.com. ¿Sí? Entonces, esta cuenta es de Microsoft porque pertenece a Hotmail. Yo inicio sesión aquí, ¿ya? Y se conecta con este Word, ¿ya? Hay ciertas recomendaciones. Esto, cuando tú conectas tu correo con el Word, lo puedes hacer en un computador personal, el que tú utilizas, ¿no? No se te ocurra, a veces pasa, ¿no? Vas a una cabina al frente de San Marcos, te conectas ahí y dejas tu cuenta abierta ahí, ¿no? Si tú haces eso en una computadora desconocida, abres tu cuenta, inicia sesión y todo, ya está, se conecta. Pero cuando vas a retirarte, cierras la sesión, por favor, para que no haya problemas, ¿ok? Juan José dice que va a ayudar. Juan José va a ayudar a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? A los que tengan algún problema de Office. Ahí, muchas gracias, Juan José. Me parece que ahí tiene un tema, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Por qué conectarnos? ¿Por qué conectar el Office con una cuenta de Hotmail u Oulu? Porque desde tu Word, donde estás sentado, ya no necesitas un UCB para guardar el archivo. Lo guardas de frente en el OneDrive de Microsoft, ¿no? Entonces, ya el tema de UCB ya no sería importante, ¿no? Todos pueden guardar en la nube. Listo. Lo dejo ahí. Y más información, me escriben o hablamos por el grupo de WhatsApp. Muy bien. Entonces, esto es. Ahora, una cosa más, lo último, es la regla. Si ustedes ven en mi Word, en la parte de arriba, encuentro la regla. En la parte superior, la regla. Y en la parte izquierda también está la regla, ¿ok? Las reglas sirven para hacer, por ejemplo, lo que vamos a trabajar el día de hoy, que corresponde al formato de párrafo, ¿sí? Dice, en información, el producto no dice Office, sino Microsoft. Ajá, Shandy, te explico. Como hemos visto en una línea de tiempo, esa línea de tiempo no está completa. En estos últimos años, Shandy ahora ha cambiado. Ya no es Office, ¿sí? Ahora se llama Microsoft. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Microsoft hace unos 3, 4 meses atrás, ¿no? Decidió cambiarle el nombre del producto de Office. Ya no es Office 365, ya no existe. Ahora se llama Microsoft 365 o Microsoft, nada más. Shandy es por eso que aparece en tu caso, ya no dice Office, dice Microsoft. ¿Ya? Y eso es algo normal. Solamente le han cambiado el nombre al producto. Listo. Ya está. Una de las cosas que ustedes deben aprender y que yo sé que ya lo saben, es la selección, ¿sí? ¿Cómo seleccionas el texto? Antes de darle un formato al texto, debes seleccionarlo. Con el teclado, presionas la tecla Shift, no lo sueltas y con la barra de desplazamiento empiezas a sombrear los textos, ¿no? De esa manera seleccionas un texto con el teclado. Pero es más fácil también seleccionarlo con el mouse. ¿Cómo seleccionas con el mouse? Haciendo un clic, ¿no? Y arrastrando, ¿sí? Haciendo un clic y arrastrando. Otra forma. Doble clic. Tienes una palabra, le haces doble clic y se selecciona solamente la palabra. ¿Ok? Si haces clic en la barra de al costado, en el margen, se selecciona toda la línea. ¿Ok? Y así hay una serie de opciones. Por ejemplo, para seleccionar un párrafo completo, se hace triple clic. Uno, dos, tres. Triple clic. ¿Ya? Si quieres seleccionar todo el documento, control-E. Control-E. Ahí les dejo en la diapositiva que algún día van a tener. ¿Por qué seleccionamos el texto? Porque podemos realizar la operación de cortar, copiar, pegar. ¿Sí? Ahí les dejo la diferencia. Cortar es sacar de su lugar y ponerlo o moverlo a otro lado. El texto me refiero. Copiar es hacer una copia del texto y ponerlo en otro lado. Pero el texto original permanece en su posición. ¿No? Y pegar es cuando pego el documento. Ahora, la forma de pegar también tiene otras opciones. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver de que nosotros tenemos una serie de formatos que le podemos dar a un texto. Y ese conjunto de formatos lo podemos copiar y se lo podemos aplicar a otro texto. Eso se llama copiar formato. ¿Sí? Y lo vamos a hacer. Ahí tienen las combinaciones de tecla. Pero lo haremos en su debido momento. ¿No? ¿Qué es el formato de fuente? Es darle al texto algunas características. Lo que ustedes hacen siempre. Cambias tipo de letra, negrita, cursiva, color. O borrar completamente el formato de fuente. ¿No? Y no solo eso. También existen unas opciones como efectos especiales. ¿No? Un tachado, doble tachado, en mayúscula, todo en mayúscula, oculto, etc. ¿No? Listo. Entonces, esto es muy sencillo. Pero voy a, prefiero explicarlo de manera demostrativa. Ya está. Entonces, estoy en mi programa. ¿Sí? Listo. Voy a crear un título. ¿Sí? Vamos. Voy a ponerlo acá. Solamente ustedes están de observadores. Historia, en mayúscula, historia de la qué? De la conta. De la contabilidad. ¿Listo? La forma de selección. Como decía, si tú haces doble clic en una palabra, 1, 2, se selecciona solo la palabra. Y de inmediato aparece este pequeño cuadrito flotante. ¿Qué te parece? Eso es algo nuevo. Antes, en mis tiempos prehistóricos, no existía este elemento flotante. Para seleccionar una línea completa, hago clic en el margen. Más o menos por el lado izquierdo, un clic, mira, y se selecciona toda la línea. ¿Ya? Si hago triple clic en un párrafo, 1, 2, 3, se selecciona todo el párrafo. ¿Sí? Yo sé que es muy básico, pero a veces es importante recordarlo. Ya. Ahora sí, voy a seleccionar historia de la contabilidad. ¿Dónde está el formato de fuente? Eso está en la pestaña llamada inicio. En esta pestañita. Y está en este bloque, en este grupo que dice fuente. ¿No? Aquí está. Por ejemplo, yo le puedo cambiar el tipo de letra. Esto parece una clase de primer grado. Yo lo sé. Yo lo sé. No se sientan mal. Mira qué bonito texto. A mí me gusta. Tamaño de letra. Puedo aumentarlo de esta forma. Qué bonito. Lo puedo aumentar también usando estos dos controladores o dos comandos. Aumentar tamaño o disminuir tamaño de fuente. Puedo ponerlo en negrita. ¿Qué cosa es negrita? Es resaltar el texto. ¿No? En negrita. ¿Qué cosa es cursiva? Cursiva es inclinar el texto a la derecha. Mira qué bonito. ¿Sí? ¿Qué cosa es subrayado? Ya, pues, profe, me está ofendiendo. Bueno, ahí está. ¿No? Y tengo también el color de fuente. El color de fuente puede ser el color que tú desees. ¿No? Qué bonito. Ahí está. ¿Listo? Entonces, le acabo de dar, efectuar un color, un formato de fuente a ese texto. Profe, eso no era poner color y nada más. No. Eso se llama formato de texto. ¿Ya? Bien. Ahora, yo quiero que este mismo formato que ve aquí, ¿no? Imaginen que acá yo pueda, más o menos voy a poner aquí, miren, antecedentes, antecedentes. No sé, se me ocurre. ¿Sí? Yo quiero que esta palabra antecedentes tenga el mismo formato que el título. Que sea igualito. Me gustó esa combinación de formatos que le puse. Si no recuerdas qué le pusiste a ese profe, este documento lo hice hace una semana. No me acuerdo cuándo le puse negrita. Estás viendo ahí, pierdes tiempo. De ahí justamente nace el copiar formato. ¿Sí? Lo que hace copiar formato es copia todos los, todas las atribuciones, todas las propiedades que le asignaste a ese texto y se lo aplica a otro texto. ¿Sí? El procedimiento es el siguiente. Lo estoy grabando, ¿ah? Primero, selecciono el texto que tiene formato. Pero solo él. ¿Sí? Solo él. Listo. Segundo paso. La escobita. Acá tiene la escobita, miren. ¿Dónde está la escobita? En inicio y en la pestaña copiar formato. Solo al pulsar una vez esa escobita ya se copió. No lo ves porque el copiado se guarda en la memoria del computador. Y luego con la escobita sombreas, mira, el texto que quieres que se aplique. Y al soltar ya se hizo el copiado de formato. ¿Sí? Eso es muy rápido. El texto te ayuda con el tiempo, no estar poniendo a todos, ¿no? Sobre todo en los estilos, ¿no? El estilo APA que tiene algunas ciertas, ciertos parámetros con respecto al texto. O a veces los autores lo definen, ¿no? Ya está. Entonces, eso es copiar formato. ¿Listo? Por favor, déjame un dedito arriba si todo está bien. No sé si estoy yendo muy bien o todo muy rápido. Gracias, gracias. Imagino que están recordando. Profe, solamente estoy recordando lo que ya sabía, ¿no? Esa cosa ya la he visto antes. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con el formato de párrafo. Si un texto, si palabras forman un párrafo, ¿qué se le puede hacer al párrafo? Para que se vea bien en tus trabajos. Primero, la alineación. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de alineación hay? Cuatro, izquierda, centrado, derecha y justificado. Ya está. Por favor, todos los 87, 86 personas que están conectados en este momento, escriban en el chat qué significa justificar o justificado. A ver, escribe, no Google esa, sino lo que tú sepas. Profundarito voy a entrar a Google. No, no. Lo que tú, a ver, ¿qué crees que es justificado? Olenka dice que es alinear. A ver, vamos, sigan opinando. Vamos, vamos. Participen. Llegó el momento de participar. Alinear, ¿ya? Tiene sentido. Christopher dice, alinea todo el párrafo de forma uniforme, ¿ya? Es un concepto muy juntar, dice Jordi. Usar todo el espacio de una línea. Usar todo el espacio de una línea. Ya. Sus conceptos están todavía muy, un poco desordenados. Vamos a alinearlos, ¿no? Ajustar el texto al margen. Ya, muy bien, Adriana. Estás mucho mejor. Alinear uniformemente. Perfecto. Ordenar las palabras en un orden. Ordenar las palabras en un orden. Ya. Alinear para que tengan un orden correspondiente. Alinear el texto sin espacios. Ya. Mantener ordenadas las palabras. Crear un texto homogéneo. Que se vea homogéneo. Lucas, muy bien. Arnold dice alinear el texto. Listo. Sigan, sigan. ¿Nadie más? Son como más de 80 personas y solamente veo 10 participaciones, 11 participaciones. Así que con el celular puedes escribirlo, ¿ah? Pierre dice que es distribuir el texto de forma homogénea. Génesis dice que alinear el texto de manera junta. ¿Ya? Juliana alinear todo el párrafo de forma homogénea. Tienen una idea. Tienen una idea, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando usamos programas de manera práctica. Usamos, 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 usamos. Pero los conceptos no los manejamos todavía. Agregar espacio entre palabras. Ahí sí ya golpeaste mi neurona principal, Eric. Agregar espacio entre palabras. Ahí sí ya destruyó, ¿no? Me ha generado un dolor encefálico en ese momento, Eric. Alinear el párrafo a la izquierda o derecha o también homogénea. Ramos, Daniela, por ahí, por ahí. Usar un determinado espacio y dar formato a tu texto para que sea alineado. Cuando dice Mayumi, ya, ya, tienen la idea. Ya, no quiero perder más tiempo. ¿Qué cosa es justificar? Justificar es darle a un párrafo, ¿no? Una justificación, tanto a la izquierda como a la derecha, siempre pegado al margen. ¿No? Y cuando tú haces eso, se ve que el texto, el párrafo se ve bastante ordenado. Bastante cuadrado y bastante ordenado. ¿Sí? A veces es un poco explicando. Ana dice, excelente, eso es, ¿no? Es dar un orden sí, es alinear sí, es agregar espacio entre palabras. Eso sí ya no es, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso es alinear. Y lo más importante, y lo más importante, es aprender un poquito de las combinaciones de tecla. A ver, si tú combinas, si tú presionas Control, la tecla Control, más la tecla, creo que era la Q. Q, Control-Q, me parece. Alinea el texto a la izquierda. Si haces Control-T, Control-T, ¿no? Más T, creo que es centrar. Si haces Control-D de dedo, Control-D de dedo, lo que haces a la derecha. Y si haces Control-J, es justificar, ¿no? Un poco de esas combinaciones. Entonces, en la demostración, veremos que se usan esas combinaciones de teclas para justificar un texto, ¿sí? Segunda pregunta para que participen, chicos. ¿Qué es una sangría? A ver, ¿qué es una sangría? Escríbelo. Ahí no te está diciendo la definición. Te dice algo, pero quiero que tú me digas sangría. En el otro grupo me dijeron, profe, helada sin helar, ¿cómo lo quiere? ¿Con manzana, piña? No, no, te estoy hablando de sangría de texto. No lo que tomaste ayer en la verbena, en el aniversario. A ver, sangría de texto, ¿qué cosa es? ¿Sí? ¿Con cubitos de hielo? No, no, no sé. Un espacio, un espacio determinado, ya. Espacios entre líneas de cada texto. Espacios entre líneas de cada texto. Es un espaciado de texto. Sigan, 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 chicos. Para mantener cierta medida en la alineación. Manuel ya está en otra. Dice APA 7 1.27. No tengo idea qué es eso, Manuel, pero imagino que es algo que tiene que ver con la sangría. Separar el texto. Un espacio, el inicio de cada párrafo. Un espacio. Bien, Fiorella, está cerca. Espacio del párrafo respecto al margen. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Quién fue? Piero, Piero. Dice, espacio del párrafo respecto al margen. Está muy cerca la definición. Espaciado de líneas. Medida de la hoja de Word. Medida de la hoja de Word. Ahí sí ya me generó un dolor ya pancreático, ¿no? Ya, Sandy, Shandy. Coakira dice dar una orientación al texto. Ya sea izquierda o derecha. No. Distancia entre el margen de la... ¿Cómo se ríen ustedes? Distancia entre el margen. Está cerca, Dayana. Lucas dice ajustar el texto de acuerdo a la distancia de los márgenes. Está cerca, Lucas. Lucía. Es una distancia entre el margen de la página y el borde derecho y izquierdo el párrafo. Ya está. Lucía Isabel Luyo. Está mucho más cerca. Un 99.9% de la definición. La sangría, estimados jóvenes, son márgenes. Un espacio llamado margen. Pero ese margen se establece al párrafo. Recuerden que el documento total tiene márgenes. Margen superior, margen inferior, margen izquierdo y margen derecho. De todo el documento. Que tú puedes darle a todo el documento esos márgenes con la configuración de la página. Pero si a un párrafo chiquito le haces un margen, le haces esos márgenes especiales, eso se llama sangría. ¿Ya? No es nada helado. No es nada refrescante. No, no. Eso es un margen especial que se le asigna a los párrafos. ¿Sí? Entonces, si deseas destacar un párrafo del resto del documento, la sangría permite modificar la distancia de los márgenes, te lo está diciendo, de la página al comienzo o al final del párrafo. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo consigues los márgenes? La sangría, perdón. Con esa barra que se llama formato. ¿Ya? Paso al siguiente. El interlineado. No solamente puedo establecer márgenes a los párrafos del documento. También puedo hacer que la separación de las líneas o el interlineado sea mayor, sea menor, sea sencillo o sea pronunciado. A eso se le llama interlineado. ¿Sí? Ojo. Interlineado es la separación de las líneas dentro del párrafo. ¿Sí? Pero el espaciado. ¿Qué cosa es el espaciado? El espaciado es la separación de un párrafo con respecto al otro. ¿Cómo lo separan? ¿Cómo se separan los párrafos? ¿Sí? Y eso es importante, sí, para que tú presentes unos párrafos muy buenos, un espacio adecuado para que no solo sea texto, 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 texto. Yo he visto muchas tesis cuando todo el mundo escribe texto de corrido, así, wow. Por ahí haces un poco de, si es que el APA te lo permite, obviamente, hacer un poco de orden en las palabras, ¿no? No solamente el contenido, sino también la presentación que tiene ese documento. Bueno, listo. Con toda esta parte teórica, ahora sí les hago la demostración. ¿Sí? Vamos. Entonces, regresamos a nuestro documento. Regresamos al documento. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí. Entonces, estoy hablando un poquito sobre la historia de la contabilidad. Muy bien. Dice que la historia de la contabilidad en Mosopotamia. Qué bonito. Listo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? A este párrafo, ¿no? A este párrafo de acá. Lo voy a seleccionar, si deseas, y le voy a combinar, lo voy a hacer la combinación de teclas, Control-J. Listo. Ahí está, ¿ve? Ya se puede cuadradito. Qué bonito. ¿Dónde están las sangrías? Las sangrías están justamente ubicados, no sé si tú lo recordarás, o alguna vez lo has visto, o has batallado con eso que a veces no te sale correcto, se va, se mueve, profe, no sé, ¿no? Las sangrías están encima de la regla, ¿no? Aquí. Ves la regla de arriba, la parte superior, y hay un pequeño triangulito arriba, en la regla, en el lado izquierdo. Ese triangulito se llama sangría de primera línea. ¿Vale? Luego tenemos la otra sangría, que es el triangulito del lado izquierdo, que se llama sangría francesa. Sangría francesa. Luego tenemos el pequeño rectangulito pequeñito, que se llama sangría izquierda. Y a la derecha tenemos un triangulito más, un pequeño indicador, que dice sangría derecha. Entonces, hay cuatro tipos de sangrías. Sangría izquierda, sangría francesa, sangría de primera línea, y el que está a la derecha, sangría derecha. ¿Sí? A ver, ¿alguien activó su micro? Pero, entonces, la regla, ¿no? En la regla es donde tú construyes y vas modificando las sangrías. Pero probablemente, a veces, la regla no aparece, ¿no? La regla no está. Profesor, una alumna me dijo una vez, profesor, no veo mi regla y estoy desesperada. No sé qué hacer, profe. ¿A qué te refieres? Al Word, profe. Al Word. Ah, ya, perdón. Ya, entonces, ¿dónde aparece tu regla? Esa regla aparece aquí, ¿no? En la pestaña Vista. Aquí, Vista. Muy bien. En esa pestaña Vista tienes un bloque, ¿no? Un grupo de comandos y ahí está la regla, ¿no? Si quieres activar la regla, presionas esta opción. ¿Qué combinación de tecla hace que se active la regla? No sé, creo que era Control-R. No sé si me estoy equivocando con Photoshop. En Photoshop haces Control-R y ¡pup! Aparece la regla. En Word no sé si será lo mismo. ¿Ya? Pero, bueno, probablemente habrá alguna combinación. ¿Ya? Listo. Ya está. Ahora sí, vamos a trabajar con nuestras sangrías, ¿sí? La primera sangría que te quería enseñar se llama sangría de primera línea, ¿sí? Entonces, yo le voy a hacer a este párrafo, me voy a acercar un poquito. A ver, déjame acercarme para que lo veas muy bien. Ahí está. ¿Sí? Si yo hago clic en el primer triángulo de arriba, que se llama sangría de primera línea, hago un clic y no lo suelto y arrastro ese triangulito, mira, lo arrastro, por ejemplo, hacia el número 2. Le estoy dando una sangría de primera línea hasta una distancia de 2 centímetros, supuestamente. 2 centímetros, ¿no? La teoría que dice, la sangría de primera línea es un margen que tú le aplicas solo a la primera línea del párrafo. ¿Se cumple o no? Claro, porque ese espacio o ese margen solamente le afecta a la primera línea del párrafo. Eso dice. Y a veces se usa, me parece, en documentos como solicitudes, por ahí algún memorándum. Me parece que es una utilización de eso, ¿no? Yo voy a reducir, voy a regresar, ¿no? El segundo triángulo de abajo se llama la sangría francesa. La sangría francesa, sí, perdón, ¿alguien levantó la manito? Sí, Raúl, ¿me escucha? Sí, Raúl, adelante, adelante. ¿Cómo se ponía la sangría primero? ¿La primera sangría? La primera sangría es desde el triangulito. Acá están golpeando a alguien. Ya. El triangulito de arriba que dice sangría de primera línea, ¿lo ves? Recuerda que tiene, el cursor tiene que estar dentro del párrafo, ¿no? No puede estar en otro lado, ¿ya? Y lo arrastras. Hago clic y lo arrastro así, mira. ¿Por qué pasa si la sangría... ¿Perdón? ¿Qué pasa si la sangría... No me parece la sangría. A ver, la parte de arriba. La regla, profe, no veo mi regla. Ya, tranquilo. Me voy a vista, arriba, a la pestaña vista, y activo la regla. ¿Sí? La sangría solo se ve en la regla. Las tabulaciones también, por si acaso, que son dos cosas diferentes. Mira. ¿Sí? No sé si lo encontraste. ¿Raúl? ¿Perdón? A ver. Juan, adelante. Profesor, creo que mi compañero se refería a que si hay un acceso directo para poner todo el párrafo en sangría. Sí, sí. Muy bien, Raúl. Muy bien, Juan. A ver. Profe, la verdad es que no encuentro esos botones que usted menciona. ¿Hay alguna forma más directa? Sí. Me voy a la ficha inicio, aquí. Y encuentro este bloque que se llama párrafo. Párrafo. ¿Ya? Todos los grupos de comandos, aparte del nombre, párrafo, algunos tienen esta pequeña esquina de acá. No sé si lo ven. Esta esquinita. Si tú presionas esa esquina, aparece un cuadro de diálogo. ¿Ya? Y en ese cuadro de diálogo están las sangrías. Mira. Sangría izquierda, sangría derecha, sangría de primera línea y sangría francesa. ¿Ya? Esa es otra forma de poder abrir o aperturar. Esto se hace cuando tú quieres ponerle una medida especial a las sangrías. Dos centímetros. Tres. Medio centímetro, ¿no? Sí. No sé si eso responde a vuestra pregunta. La cosa es, ¿cuál es el comando para poder sacar la regla? El comando para poder sacar la regla es, a ver, déjame ver si es que, es acá arriba, ¿no? Vista. En la pestaña vista, en el centro, por ahí, no sé si está a la derecha o en el centro, dice regla. Confirmo, por favor. Cuéntame, Raúl, ¿cómo vas, Juan? Profesor, una consulta. Creo que en el comienzo de lo de sangría mencionó tres tipos, pero veo que en el Word... Son cuatro. Son cuatro. ¿Por qué en el Word, cuando hay la vista predeterminada, o sea, en el oculto de lo que acaba de poner, solo hay dos tipos? ¿Cómo se puede acceder a los otros dos tipos? Ah, ya. Los otros dos tipos están aquí. Me lo encontré aquí. Me lo encontraste. Excelente. Ya. Los otros dos tipos están donde dice especial, acá, al lado derecho. Cuando tú abres este cuadro de diálogo, aparecen solamente dos, la sangría izquierda y la sangría derecha. Pero si quieres una sangría de primera línea, es donde dice especial, aquí, y acá está la primera línea y la francesa. ¿Lo ves? Sí, profesor, se ve. Correcto. Listo. Ya está. Yo sé que algunos, profesor, mejor con esto, ¿no? Pero sí, pero yo prefiero, yo prefiero usar la regla y estos elementos aquí visuales. Y me he acostumbrado a hacer eso porque es más práctico, ¿no? Más práctico. Bueno, ya está. Entonces les decía, esta sangría, este primer triángulo, es la sangría de primera línea. ¿Ves? Mira, le establece un margen especial solamente a la primera línea. La segunda sangría es la sangría francesa. La sangría francesa, que es el triángulo de abajo, te permite, este de acá, mira, te permite darle un margen, ¿sí? A todos menos a la primera. O sea, es lo contrario, ¿no? Le da ese margen, ese espacio, le da a todos menos a la primera. A la primera no la toca, ¿no? Raúl, creo que hay otra pregunta más. Hola, Raúl. No hay, ¿no? Ya. Y bueno, y tenemos la sangría izquierda, ¿no? La sangría izquierda básicamente mueve todo, ¿sí? Voy a mover esta sangría francesa con cuidado. Ahí está. Ahí está. La sangría izquierda se construye con este pequeño cuadradito que está abajo, ¿no? Yo hago clic en ese cuadradito, mira, y todo se mueve. Todas las líneas del párrafo se mueve. Lo voy a poner, por ejemplo, ahí donde dice cinco y medio, ahí. Y de esa manera, mira, hago un espacio en el lado izquierdo, ¿no? Y todos se preguntarán, yo soy profe, ¿y eso para qué? ¿Para qué colocamos o para qué reservamos un espacio aquí? Porque ahí puedes conducir o puedes insertar algunos objetos gráficos. Por ejemplo, una imagen, ¿sí? Entonces, voy a insertar una imagen aquí. ¿Cómo se inserta? Me voy a la opción que dice insertar, insertar. Y luego escojo la opción que dice imágenes, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? A ver, creo que alguien tiene. Ahora siempre usaba la delineación y luego se ponía el espacio y ahora con eso será más fácil. Sí, Christopher dice que lo hacía con Arellano, que usaba la alineación y luego separaba con espacios. O sea, espacio, 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 espacios, le daba un espacio y eso generaba un tema, ¿no? Con la sangría, la verdad que eso te da un espacio aquí para poder colocar una imagen, ¿sí? Hagámoslo, ¿sí? Me voy a insertar y tengo la opción de imágenes, ¿sí? En esta oportunidad voy a usar la opción de imágenes que se llama imágenes en línea, ¿ya? No voy a usar las dos primeras, sino la tercera, imágenes en línea, ¿sí? Si alguna vez en tu vida te preguntan, ¿cómo se llama el buscador de Microsoft? Se llama BING, B-I-N-G, BING, ¿sí? Google tiene su propio buscador, se llama Google, así le pusieron. Pero en Microsoft se llama BING, ¿sí? Como acá habla un poquito de Mesopotamia, que parece si acá busco a Meso, Mesopotamia. Le doy un enter y él me va a buscar algunas, ahí está. Por ejemplo, podría ser el primero. Estas son imágenes con licencia Creative Commons, significa que las imágenes son gratuitas, ¿sí? Son gratuitas, ¿ya? O puedo poner, como dice su compañero hace un momento, papiros, ¿no? Papiros, no sé si me buscará. Papiros. Ahí está, miren, qué interesante, qué bonito, ¿eh? Esto es una cosa muy interesante, ¿ya? Encontré este papiro, por ejemplo, listo, ¿no? De estas imágenes y le doy clic donde dice insertar. Cuidado, ahí, solo uno, solo uno. Y le doy insertar, ¿ya? Cuando hago eso, sucede dos cosas. Primero, que la imagen tiene un tamaño demasiado grande. No, con eso lo reduzco, con la esquina puedo reducir el tamaño de la imagen. De la imagen. Listo. Lo segundo es que la imagen, cuando es insertado, quiere ocupar su propio espacio y como que se pelea con el texto, ¿cierto? Para eso, cuando es insertado una imagen, puedo hacerle clic en este pequeño botón que aparece, que se llama opciones de diseño. Y dentro está el ajuste del texto. ¿Qué cosa es ajuste de texto? Es como la imagen se ajusta con el texto y se acomodan los dos. Yo sugiero que sea, por ejemplo, detrás del texto. ¿Ya? ¿Ves? Y ya todo vuelve a su normalidad. Y el texto puede, y la imagen, perdón, puede ser ubicado en la posición que yo desee, ¿sí? Esto le va a dar mucha tranquilidad porque van a poder manipular todo sin ningún problema. ¿Sí? Lo que antes sucedía, ¿no? Antes tenían muchas cosas, dificultades en estar acomodando todo, ¿no? Pero ahora ya se vuelve un poco más efectivo. Es más, hasta la puedes girar un poquito, ¿no? Y queda algo interesante. ¿Sí? Ahí está. Sin ser tan escandaloso, se vuelve muy interesante. ¿Ya está? Perfecto. Ya está. Y de esa manera se puede trabajar la sangría acompañado de este, la imagen. ¿Ya? Y como les decía, ¿qué cosa es el interlineado, no? Es la separación de las líneas, ¿sí? Entonces, ahora sí, voy a irme a este párrafo, ¿sí? No ha tenido un cambio radical. Sigue siendo un párrafo y sigue teniendo sentido, ¿no? Y le puedo dar aquí, como les decía, en la pestaña inicio. Y me voy a este grupo llamado párrafo, que tiene esta esquina de aquí, ¿no? Que se llama configuración de párrafo y ya está. El interlineado está aquí, ¿no? Tenemos interlineado sencillo, 1.5, doble, mínimo o múltiple. En este caso le voy a dar 1.5 líneas, por ejemplo. ¿Ya? Eso que me va a permitir, le doy a aceptar, de que las líneas, miren, que las líneas se separen más. ¿No? Por eso se llama interlineado. ¿Ya? Se ve, no sé ustedes, pero yo veo la información de texto con la imagen, lo veo bastante agradable. Al lector le resulta más agradable leer esta información que antes que era puro texto, ¿no? Ya. Ahora voy a trabajar más abajo, en los párrafos de abajo, y voy a repetir el proceso para los que más o menos no recuerdan cómo hacerlo. Por ejemplo, le hago doble clic al primero, mira, control J, siempre me gusta justificar los párrafos, el segundo, control J, ¿sí? Párrafo 1, párrafo 2. El tercero, control J, y el último, control J. ¿Está bien? Para que se distinga la separación, un párrafo puede estar separado más que el otro. Eso se llama espaciado. ¿No? Imagínense que tengo este de acá, este párrafo que estoy seleccionando, y lo quiero separar un poco más. Están muy pegados los párrafos. ¿Ya? Hago nuevamente inicio, luego escojo la esquina, configuración, y ya no trabajo con el interlineado, sino trabajo con el espaciado. ¿No? Por ejemplo, yo quiero que este párrafo con el anterior párrafo, con el párrafo que está más arriba, se separe, por ejemplo, 12 puntos. Y con el párrafo que está abajo, se separe un poco más, 24 puntos. ¿Sí? Entonces, este párrafo que estoy seleccionando, se va a separar un poco con el de arriba, y mucho más con el de abajo. Además, su interlineado quiero que sea sencillo, como el profe, ¿no? Sencillo. Like. ¿Ya? Dale clic, aceptas, y mira, se separó. ¿No? El párrafo se separó con el de arriba, 12 puntos, y con el de abajo, 24 puntos. ¿Sí? Es más, voy a trabajar aquí la sangría, pero ya no la sangría izquierda, sino quiero trabajar la sangría derecha. Por lo tanto, hago clic en este triangulito de arriba, que se llama sangría derecha. Mira. Y hago esta maravilla. Qué bonito. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Siempre con alegría. ¿Listo? Entonces, ya los párrafos tienen algo interesante. Como que parece que estuviera haciendo un periódico, una revista, ¿no? Como que ya la información está mucho más ordenada, por ahí le pongo algunas cosas más. Sobre dice Grecia, ¿no? En la Grecia antigua, la contabilidad se utilizaba para controlar impuestos y tributos, ¿no? En la Grecia antigua. Por lo tanto, aquí voy a colocar una imagen que tenga que ver con la Grecia antigua, ¿no? Repito el proceso, insertar, busco una imagen de, en línea también, contabilidad, Grecia. No sé si algo encontrará. Ahí está. Ahora, puede ser este elemento, lo inserto y ya está, ¿no? Como siempre, la imagen va a querer sacar su tamaño. Voy a ponerlo detrás del texto. Y de esa manera, jóvenes, ustedes pueden fácilmente darle un tamaño y ya está. ¿Bien? Ya las cosas se ven mucho mejor, ¿ya? Usen todos estos conceptos para hacer que su trabajo monográfico, trabajo de la universidad, sea agradable para la persona que va a leer su investigación. ¿Listo? Y así es justamente cómo se utilizan los elementos de los párrafos, ¿sí? No sé si merezco un aplauso o un dedito arriba. A ver, dedito arriba, si está todo claro. Muy bien, Shandy Ramírez, gracias. Perfecto. Yo en mi corazón siento que ustedes ya sabían esto. Profesor, ya lo sabía. Usted se emociona mucho. Profesor, ya lo sabía hacer. Bueno, ahora lo vas a demostrar en las prácticas, ¿no? Yes, dice Ariano. Perfecto. Gracias, gracias. Gabriel, ¿alguna pregunta o todo está bien? Siempre es bueno recordar. Gracias, Juan. Mi trabajo vale mucho. Gracias, gracias. Bien, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Para ir al break. Ya, a tomar desayuno. Recordar es volver a vivir. Excelente. Eso lo han visto en el colegio probablemente. Ya. Ahora, viene la historia. La historia de la mañana, ¿sí? Yo, tú sabes que yo soy de sistemas, ¿no? De la Facu, de la Fisi, ¿no? Promoción muy antigua, de los primeros, ¿no? Te conté que mi Facu, cuando yo entré a la universidad, solo había un piso. No sé si te conté la historia, ¿no? Había un piso, no había baño, no había laboratorios. Éramos la primera promoción de la Facultad de Sistemas. No éramos facultad, éramos solo escuela profesional de ingeniería de sistemas, ¿sí? Y dice la historia, eso ya son de los antiguos, este, obviamente los chicos de ahora no saben la historia, cómo pasó, ¿no? Pero en esos tiempos, la Fisi, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, no tenía dueño. Es decir, no pertenecía ni a la Facultad de Matemática. Se peleaban Matemática, Industrial y Electrónica. Tres facultades se peleaban por nosotros, porque pertenezcamos a esas facultades. Matemática decía, no, porque es computación y ahora sistemas, sistemas tienen que ser de matemática, decían los matemáticos. Los electrónicos, no, porque sistemas tienen que ver con electrónica, sistemas tienen que ser de electrónica. Y, este, y la Facultad de Ingeniería Industrial decía lo mismo, no, que tiene que ver, en la FIE no hay luz, dice Juan, tranquilo. Ya, y en eso te hablo, pues, 97, pues, chicos, 97, ustedes ni nacían, ¿no? Entonces, este, ¿qué hicimos? Bueno, nos armamos de valor y marchamos, como siempre, ¿no? La garra San Marquina, ¿no? Marchamos al Congreso de la República con la ayuda de un congresista en ese tiempo, creo que era Meche Cabanillas, me parece. Logramos ser facultad, señores, ¿sí? Mi base, ¿no? Y la base siguiente, la base 98, 97, 98, marchamos al Congreso y la universidad tuvo que, y bajo una resolución, crear y fundar la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Ya, eso fue un gran triunfo para nuestra, nuestra historia de la FICI, ¿ok? Si eso no lo sabías, obviamente es porque no nacían ustedes todavía, ¿no? Y logramos ser independientes. Ya ninguna facultad pudo, este, apoderarse de nuestra carrera, ¿ya? Y en esos tiempos te cuento cómo hacíamos nuestros trabajos, ¿no? Te hablo de los años 97, ¿ah? No te burles, ¿ah? El Word era muy primitivo. Y obviamente, así como te dejan tus profes, te dejan trabajos de investigación, trabajos de monografía y todo, a nosotros también nos dejábamos, ¿no? Entonces, yo, ¿qué hacía? ¿No? Mira, qué gracioso era. Nosotros, este, un trabajo, listo, grupos, chévere, papá, papá. No había internet, ¿ah? O sea, internet era muy... No había internet, no había YouTube, no había Netflix, no había nada de lo que tú crees que había, lo que hay ahorita. Y, este, ¿cómo hacíamos el trabajo? Hacíamos el trabajo en el Word, bonito, y siempre dejábamos la segunda hoja vacía. Vacía, ¿no? Poníamos la carátula, los integrantes. A partir de la hoja 3, para adelante, era todo el trabajo, ¿no? El programa. Generalmente, presentábamos el código de nuestro programa que hacíamos, programábamos nosotros, ¿no? Y, a Luchito, o sea, a mí, mi grupo, siempre me daba la chamba de hacer el índice. El índice, ¿no? Del trabajo. Eran algo de 20 hojas, nuestro trabajo. Aparte de la carátula y aparte del índice, habían 20 páginas que habíamos redactado. Y a Luchito le daba la chamba de hacer el índice. Entonces, ¿qué hacía yo? Obviamente, ¿no? Artesanalmente, ¿no? Muy arcaico. Yo imprimía el trabajo, bien bonito, lo imprimía. Y la hoja 2 lo dejaba, obviamente, vacía. Luego, con las hojas impresas, hacía el índice en el computador. Veía el tema 1. ¿En qué página está? Ah, en la 7. Listo. Ponía el tema, punto, 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 y el número 1. La página 3. Y así hacía todo el índice de manera artesanal. ¿Sí? Imagínate cuando los trabajos eran de 50 hojas, ¿no? Imagínate todo lo que tenía que hacer. Entonces, si tú te das cuenta en la diapositiva que estás viendo ahí en tu pantalla, hay puntos, puntitos, ¿no? Y a veces se me gastaba el dedo tantos puntos que hacía en el índice. O creaba esto, ¿no? Te cuento que eso actualmente es automático. Esos puntitos que tú ves ahí se generan automáticamente con Word. Si yo hubiera sabido eso cuando estaba cachimbito, obviamente, hubiera aprovechado horas ahí, ¿no? Pero ahora es automático. Es más, en la próxima clase, el próximo sábado, vamos a aprender de que Word tiene una herramienta para poder hacer índices con un solo clic. Construye el índice de un solo golpe, ¿no? Y lo más bonito es que él actualiza el índice si ustedes hacen algún cambio después. Todo digital, ¿no? Entonces, si yo te doy este ejemplo, ¿cómo lo harías? Dice artículos, dice total, aparece una cantidad de sillas, escritorio, papel, y al costado dice un número, un valor, ¿ya? Pero en el medio hay puntitos. Yo te juro que seguramente ustedes han pensado en su cabecita. Escribo la palabra sillas, punto, 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 hasta llegar al otro lado, y pongo 250.00. Si lo has pensado, es algo válido, porque yo también lo pensé cuando era bastante joven, ¿no? Bueno, cachimbitos, ¿no? También lo hacía así, con punto, 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 con el teclado, ¿ya? Entonces, una forma de hacer esto rápido es usando las tabulaciones, jóvenes. Tabulaciones, ¿ok? ¿Qué es una tabulación? Es una posición. Tú le marcas una posición dentro del ancho del documento, lo marcas con una posición, y es más, esa posición tiene una alineación. Izquierda, centrado, derecha, decimal, ¿sí? Esas son las tabulaciones. Son algunas marcas que tú vas dejando en el documento para que con la ayuda de ese botón que está en el teclado, que tú siempre usas, que se llama tap, no sé si tú sabes, hay una... Sí que lo has visto, seguramente. En el teclado hay una tecla que se llama así, tap, tap, y tiene, si no aparece la palabra tap, tiene una flechita con una radita acá, y otra flechita con su radita acá, ¿sí? Ese es el tap. A esa bendita tecla se le conoce como la tecla de tabulación, ¿está bien? Cada vez que yo presione esa tecla tap, salta a la siguiente tabulación. Eso es lo que hace Word. Salta de tabulación en tabulación, ¿ya? Eso es porque antes, en mis tiempos, no existían las tablas en Word. Y para hacer una columnita, otra columnita, y así empezar a distribuir los elementos en una tabla, supuestamente, se usaban tabulaciones, ¿sí? Y de esa manera se utilizan las tabulaciones, ¿sí? Yo sé que probablemente un 90% nunca ha usado tabulaciones. Si lo han usado es porque llevaron un curso de Word y les obligaron a hacer tabulaciones, pero quizás nunca lo entendieron y para qué sirve. Sirve, sí, es también importante, ¿sí? Lo que no te recomiendo ahora, en el 2023, mayo del 2023, ya no te recomiendo que uses esto para hacer tus índices. Eso ya no se usa. Eso se hacía en mis tiempos, muy ancestrales. Ahora se usa tabla de contenido para hacer índices automáticos, que te enseñaré el próximo sábado sin falta, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a construir esto. Este es el ejemplo que debemos hacer. No voy a poner ni artículos ni total, no es necesario, pero sí voy a trabajar a partir de donde dice sillas hasta donde dice 1174. Toda esa información la quiero redactar, así como lo estás viendo ahí, ¿ya? Entonces, yo lo que debo hacer es, con el apoyo, obviamente, con nuestro apoyo de la regla, la regla va a ser importante para construir, ¿no? Yo voy a crear aquí, en este lugar, ¿no? Voy a poner líneas punteadas, no sé si mi pulso, que me caracteriza, después de haber tomado un día sepan ayer, a ver, con un vodka, con ron y una Coca-Cola. Mi pulso está estable, ¿no? No está estable, ¿no? Está medio extraño. ¿Ya? Estoy generando imaginariamente una posición, ¿no? Y esa posición está alineado en la verbena. Dice, no, no fui a la verbena. Lo vi virtualmente con una copita de roncito. Ya, este, qué malo, qué confesión es esto, ya. En el lado izquierdo, todos están alineados al lado izquierdo. ¿Ya? Sí. Entonces, a esta tabulación, ya imaginarán cómo se llama esta tabulación. Y tiene forma de L, así, una L. Se llama tabulación izquierda, ¿no? ¿Por qué se llama tabulación izquierda? Porque todo lo que están dentro de esa tabulación, o se están sometiendo a esa tabulación, están alineados a la izquierda. ¿Sí? Alineados a la izquierda. Usando la regla, también puedo construir aquí, poner una marca, una tabulación, que tiene la forma de una T invertida, con un puntito. Un puntito, un puntito. Listo. Esta tabulación que voy a marcar en la regla, se llama tabulación decimal. ¿Por qué? Porque esta tabulación hace que los elementos que están sometidos en la tabulación, siempre estarán alineados a ese puntito decimal. ¿Sí? Si te das cuenta, estos valores que ves acá, todos estos valores están alineados con el punto. Ya está. Entonces, para construir esto, necesito solamente dos tabulaciones. Una tabulación izquierda, y en el otro lado, una tabulación decimal. ¿Ya? Eso es experiencia, ¿no? Pero la, la profe, pero insisto, pero yo quiero que haya puntitos. Que entre una tabulación, yo escriba sillas, presione la tecla tab, salta a la otra tabulación, pero cuando salte, empiece a ponerle puntos de manera automática. ¿Cierto? Entonces, tú escribes la palabra sillas, estando en la S, presionas la tecla tab, es lo que hace es un salto hasta acá, pero cuando salto, relleno. ¿No? Le vas a decir a Word, por favor, cuando te vayas a la otra tabulación, por favor ponme puntitos, ¿ya? Yo me cansé de hacer puntitos manualmente. Hazlo tú por mí, por favor, querido Word. ¿Sí? Y él te va a rellenar con puntos. ¿Sí? Esta es la teoría, es como la motivación de lo que voy a hacer a continuación. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo lo hizo? Estoy explicando, todavía no estoy ejecutando, Raúl. Pero estoy explicando la idea primero, ¿ya? Acuérdense de esto. Cuando uno quiere aprender algo, primero conceptualicen, ¿no? ¿Qué quiero aprender? Ah, ya, listo. Y luego viene el procedimiento, ¿no? Al menos en... Eso es, en la Facultad de Educación, en una maestría que llevé, nos enseñaron eso. Cuando el ser humano quiere aprender algo, primero tiene que observar y conceptualizar, ¿ya? Y luego ponerlo en marcha. Y si hay alguien que te está ayudando, es mejor. Porque cuando trabajan en grupo, la gente empieza a intercambiar opiniones. Y el aprendizaje se logra más rápido, ¿ya? Ahora sí, Raúl, voy a hacer el procedimiento mecánico, ¿ya? Miren, ¿ah? Y lo voy a hacer abajo. Abajo, al final de todo. Al final de toda la información que les voy a regalar. Tabulaciones, mira. Tabulaciones. ¿Listo? Voy a poner aquí un... Lo voy a centrar, negrita. Una cosa así bonita, pintoresca. Ahora sí, ¿ah? Ahora sí lo voy a construir, ¿ah? Observen, ahí viene el tema. Ya. Ahí está. ¿Sí? El cursor se encuentra aquí. ¿No? ¿Lo ven parpadeante? Sí, el cursor está aquí, ¿no? Ya. No tiene que ver nada con sangrías. Las sangrías siguen estando arriba, siguen apareciendo. Siempre van a aparecer en tu regla, las sangrías. Siempre. Las tabulaciones se encuentran en el lado izquierdo de la regla. Aquí. ¿Ves este pequeño cuadradito? Que tiene una L, una L. Esa se llama tabulación izquierda. ¿Correcto? Si yo le hago un clic a ese pequeño cuadradito de acá, cambia y aparece la tabulación centrar o centrar tabulación. Si yo le sigo haciendo otro clic, aparece la tabulación derecha. Quiere decir que lo que yo ponga en esa tabulación, todo estará alineado a la derecha. Y así debo hacer tantos clics hasta que aparezca este elemento que justamente te había demostrado. La tabulación decimal. ¿Listo? Ya está. Entonces, voy a compartir toda mi pantalla de manera peligrosa. A ver, van a ver todas mis cosas que estoy haciendo. Ahí está. Entonces, la idea es hacer esto. ¿Ya? Esa es la idea. Hemos conceptualizado, un poco reconocido y ahora lo pongo en práctica. ¿Cómo se hace esto? Bien. Lo primero, el primer paso, Raúl, es esto. Mira. Primero, busco la tabulación que quiero poner en mi regla. Esa tabulación se llama tabulación izquierda. Ya lo encontré. ¿Ves? Y luego me voy a la regla. Y le digo, más o menos esa tabulación izquierda debe aparecer por aquí. En el número uno. Es un ejemplo. Después tú lo puedes cambiar si quieres. Le hago un clic en este número uno. Uno nomás. Profe, una pregunta. ¿Está compartiendo? Está compartiendo. Gracias. Ahora sí. Qué emoción, ¿no? Ahora sí. ¿Se ve mi pantalla? ¿Qué están viendo? Sí, ahora sí se ve. ¿Se pone en pantalla, profe? Ya, pero ¿qué se ve ahí? ¿Qué se ve? Un tren. Un tren. El tren de sus tiempos, profe. Ya, gracias, gracias. Ya, ahí. Ahora sí. Ya. Voy a retroceder, ¿ya? Retrocedo el tiempo. Listo. Ya. Ahora sí. Gracias por avisar. Este, tengo aquí, como les decía, el cursor. Está en el lado izquierdo. Ahora sí se ve, ¿no? Tus sangrías siguen apareciendo en la regla. Las sangrías están acá. Siguen igual en la regla. Perfecto. Y la tabulación, como les decía, se encuentra en el lado izquierdo, en este cuadradito que está acá, ¿eh? ¿Lo ven ahora sí? Gracias por responder, me encanta. Y si yo le hago un clic en este cuadradito otra vez, cambia, cambia, ¿ve? Ahora se llama centrar tabulación. Si le hago otra vez clic, cambia a la tabulación derecha. Y así le vas a hacer clic hasta que consigas lo que quieres. Lo que voy a poner es una tabulación izquierda en el primer centímetro, ahí en el 1. ¿Right? Entonces, ¿qué hago? Mira, hago esto. Busco la tabulación izquierda. Tiene la forma de la L. Salud. Están con gripe por ahí. Tabulación izquierda. ¿Ya? Ya lo conseguí. Ya se está mostrando en el lado izquierdo. ¿Qué hago? Me voy acá. Y hago clic en el 1. Pac. ¿Vieron? Vieron que en la regla apareció una pequeña marca negrita que tiene la forma de una L. ¿Lo ven o no? Probablemente tú recuerdes. Profe, eso lo había visto en varios lugares. No sabía qué cosa era. Y a veces me molestaba. O sea, no sé. Cuando yo copiaba de Wikipedia, copiaba y pegaba en mi trabajo, aparecían esas cosas y no sabía qué cosa es. Eso se llama tabulación. ¿Sí? Alguien estaba con el micro prendido. A ver, perdón, perdón. Jordi. ¿No? Ya lo sentimos. Ah, ya. Gracias, Jordi. Listo. Entonces, miren. Venga, ya he colocado en la regla, aquí, justo en esta parte, en la tabulación izquierda, lo he puesto en el número 1. Solo al ponerlo, el cursor no hace nada. Él está esperando. No hace nada. No pasa nada en realidad. ¿Listo? Yo lo que estoy haciendo es, estoy configurando primero. Estoy configurando. Luego, voy acá y voy a una tabulación decimal. La tabulación decimal. A ver, ahí está. La tabulación decimal tiene que ver con el puntito que aparece, con esa T invertida, con un puntito. ¿Sí? Ya está. Esa tabulación que Word me está mostrando, lo voy a poner más o menos por el número 13. Por acá. En el número 13. Click. ¿Sí? Ya está. Me adelanto. ¿Cómo se elimina una tabulación? Haces click. Por ejemplo, puedes tener varios. Mira, acá hay uno, por acá otro. Hay muchas de esas marquitas, profe. Ya me perdí. He hecho click varias veces y me aparecieron muchos de estos. ¿Cómo los elimino? Hago click en alguno de ellos y lo arrastras hacia abajo, así. Desaparece. No te quiero. Ya no te quiero. Chao. Guau. Ya fuiste, ¿no? Abajo. Guau. ¿Sí? De esa manera desaparecen las tabulaciones. Puede ser cualquier tabulación que tengas. Ah, sí era, profe. Así se quitaban. Sí. Arrastrando nada más de la red. ¿Ya? Entonces, me he quedado con la primera tabulación en el izquierdo, ¿ya? Que está en el primer centímetro. Y la otra tabulación, que es una tabulación decimal, que está en el centímetro número 13. ¿No? En la medida 13. Ahí está. ¿Ok? Listo. Pero eso no es todo. Algo falta. Están los dos. Las dos tabulaciones ya están configuradas. Solo falta que tú escribas y todo lo demás. Pero, le tenemos que decir a Word que cuando yo estoy en la tabulación de acá y salte a la siguiente tabulación de acá, por favor, que le ponga los puntitos correspondientes. Entonces, ¿cómo hago eso? Le debes hacer doble clic. No se asusten porque estoy grabando la clase. No se asusten. Le hago doble clic aquí. En el número 13, donde termina, le hago doble clic dos veces y me aparece este cuadro, ¿no? Donde están las tabulaciones, mira. La tabulación, la primera tabulación está a un centímetro y es una tabulación izquierda, ¿sí? La tabulación 2 está en el centímetro 13, a 13 centímetros. Y es una tabulación decimal, ¿ya? Entonces, en esa tabulación, en la tabulación de 13 centímetros, le voy a decir que me rellene con puntos. ¿Sí? Cuando llegues a la tabulación de 13 centímetros, vas a llegar, pero poniéndole puntitos, por favor, querido Word. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, si tú quieres, si tú tienes muchas tabulaciones que están innecesariamente colocadas y quieres borrar, justo en este cuadradito, en esta ventana, tienes acá eliminar todas. Para limpiar toda la regla de las tabulaciones que alguien ha colocado. Limpiamos todo, borrando todo. Se queda ahí. Listo. Ya está. Y eso es todo, jóvenes. Le doy a aceptar. Listo. Insisto, el cursor no hizo nada, solo esperó. Y acá, las dos tabulaciones ya están registradas, ya están colocadas. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo hago esto? Lo que debo escribir es sillas. Escribo la palabra sillas, ¿sí? Y luego me voy al otro lado para escribir 250.00. Si el cursor está aquí y quiero que salte a la primera tabulación, debes utilizar la tecla TAP del teclado. Una sola vez. TAP. Una, una, una. Pam. Listo. ¿Viste cómo saltó? El cursor saltó. Y saltó justo a esta medida. ¿Ves? ¿Ves esa línea imaginaria? Él está sometido a esa tabulación. ¿Qué debo escribir? Sillas. Sillas. Escribo. Y todo lo que escriba va a estar alineado al lado izquierdo. Todo lo que escriba va a estar alineado al lado izquierdo. ¿Ya? Hasta ahí está bonito. Ahora, de aquí quiero saltar a la otra tabulación que está en el lado derecho. Presiono TAP una sola vez y ahí viene la maravilla. TAP y... ¡Voilá! Con un solo TAP, él generó los puntos. ¿Por qué lo generó? Porque tú le dijiste que cuando llegue al número 13, a esa tabulación, ya le ponga los puntos. Lo rellene. ¡Qué maravilla! ¡Listo! Y luego pongo 250.00. ¿Correcto? Esto, en mis tiempos, cuando ya aprendí a no hacerlo manual, aprendí a hacer esto, pero aún sigue siendo demasiado arcaico. Hacer un índice así es muy, muy complicado porque tiene 50 hojas que tienes que revisar dónde cae en cada tema, en qué página cae, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Ya hice la primera. Y tú dirás, profe, y la segunda, y la tercera, y todas las demás, ¿igual le tengo que volver a poner las tabulaciones en la regla? No. No es necesario porque si yo le doy un Enter, salta a la siguiente línea y la siguiente línea hereda las tabulaciones que le había establecido previamente. Escribo, escritorio, ah, profe, no, tiene que saltar. Hago un tab, ping, ya está. Escribo, escritorio, todo se vuelve rápido. Presiono tab una sola vez, ¿ve? Saltó. Qué bacán, interesante. 564.00. Y todo lo que estoy escribiendo en el lado derecho se está alineando por el punto. Le doy un Enter. ¿Verdad? Qué bonito. Ya está. Todo lo que siga después, cuando tú le das un Enter, tiene que estar, obviamente, se hereda. Presiono tab una sola vez. Escribo papel. Papel. Presiono tab una sola vez. Se genera los puntos. Y pongo 120. Perfecto. Y así puedo ir con lo demás. Lo demás sigue lapiceros. Tap. Lapiceros. Tap. Para que salte con los puntos automáticamente. 240.00. Qué maravilla. Entonces, ya está configurado. Lo más bonito también es esto, ¿no? Tú dices, profe, y ya, pero aquí yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo agarrar esta tabulación. Mira, ahí puedo moverlo. Eso es lo interesante. Mientras no lo elimine, esto está así, ¿eh? Puedo modificar su tamaño. Si quiero que sea más angosto, fácil, agarra la tabulación, lo pones más o menos en el número 2, ahí, y el resto hace lo mismo, ¿no? Haces lo mismo con el resto, ¿no? Así, ahí, ¿ves? Eso es lo interesante de las tabulaciones. Que una vez que lo estableces, ya le puedes cambiar o lo puedes reconfigurar. Y haces algo más pequeño. Lo mismo sucede con la derecha, ¿no? Mientras no lo elimines, no lo elimines accidentalmente, no pasa nada. ¿Qué te parece? Creo que era ahí. O así, ahí, ¿no? Y así lo puedes hacer algo mucho más específico, ¿sí? Ya está. No sé si eso merece un aplauso, un reconocimiento, silbatina, ¿no? Bombardas. No sé si eso te gustó. Este, pero, ¿puede repetir sobre cómo salen los puntos, por favor? Pierre, sí, ahorita lo hago. Repita, profe. Ya, ya. ¿Ve? Lista. ¿Cómo salen los puntos? Haciéndole doble clic, ¿no? Haciéndole doble clic a la tabulación de la derecha, que es una tabulación decimal. Doble clic. Te sale este cuadradito, este cuadro de diálogo, ¿no? Y a la tabulación que está más a la derecha, o sea, a los 12 centímetros, le cambias donde dice relleno y donde están los puntitos, ¿sí? No siempre son puntitos. A veces son líneas, línea abajo, o a veces son puntos, rayas en el medio. Pero los puntitos son los más comunes, ¿no? Eso es uno. Configurando esto, tú solamente con el tab, cuando salte al lado derecho, ya lo va a hacer y lo va a poner, le va a colocar los puntitos de una manera automática. ¿Sí, Ariano? ¿Sí, Pierre? Tren, dice Jordi. ¿Te dijo que tenemos que presionar al profesor? No lo vi bien. La tecla tab. La tecla tab. La tecla tab. Para poner el cuadro. Ah, ya. Doble clic. Doble clic. ¿En qué parte? En la tabulación de la derecha acá. En la regla. En esa marquita que tú le has dado, le haces doble clic. ¿No? Y yo sé que te vas a olvidar. Profesor, me voy a recordar toda la vida. No. ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a esto de otra forma? Sin hacerle doble clic. Acá, miren, jóvenes. Nos vamos a inicio. Nos vamos acá a formato. Escogemos la esquina. Me sale este cuadro de diálogo, como ya lo hemos visto antes. Y acá hay un botón que dice tabulaciones, miren. ¿Lo ves? Es otra forma de llegar a este cuadradito de acá. ¿Por qué yo les enseño haciendo doble clic? Porque es más fácil. Para no estar haciendo inicio y todo lo demás. Doble clic y ya sale este cuadrito. ¿Ya? Esto es como bailar. Esto es saber los pasos, jóvenes. Ustedes saben, ¿no? Todo lo que es informática siempre es procedimental, ¿no? Por acá, por allá. Y listo. Listo. ¿Qué les parecen las tabulaciones? Este es un ejemplo. Ustedes pueden ver los libros, los libros ahí, y pueden ver cómo se hacen o cómo algunas personas construyen sus tabulaciones. ¿Por qué domino esto? Por experiencia. Porque en mis tiempos no habían tablas. Pues, teníamos que hacer nuestras tablas así con tabulaciones, tabulaciones. Y era un poquito más complicado. Ahora, obviamente, ya se automatiza usando tablas. Buena, dice Ariano. Perfecto. Bien, jóvenes. Siendo las 9 y 40, creo que nos merecemos el descanso de ley. ¿Ok? ¿Hasta qué hora? Dime tú, por favor, a ver, delegado. Yo tenía un delegado de aula. No me acuerdo. Dígame, por favor, hasta qué hora es el descanso. Volvemos a las 10, ¿les parece? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Para que puedan tomar su desayuno tranquilo, no tan apurados, se pueden atragantar. 10 de la mañana en punto, volvemos. Despasaba todo mi cafecito que se está enfriando. Ok, gracias. Volvemos a las 10 en punto. No se vayan. Espero que hayan firmado su asistencia. Ojalá. Nos vemos. 10 en punto, volvemos. Gracias. 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 Listo. 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 Estamos nuevamente conectados. Hola, hola. Ya. Excelente. Buenas. ¿Qué tal? Vamos a comenzar entonces, bueno, a terminar ya la última parte. Son dos temitas pequeños ya para terminar y luego hacemos un trabajo grupal de solamente unos minutos. Unos minutos porque ya somos más de las 10, así es que algo rápido y terminamos con eso nuestro día. Bien. El siguiente punto es algo muy sencillo, es por qué no darle un borde bastante formal, un borde básico a la página, ¿no? Bueno, también se le puede establecer a los párrafos, ¿no? Pero básicamente es eso, es ponerle un borde a la página, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Ya. Entonces decía, disculpen la interrupción, que estábamos trabajando bordes de página, ¿no? Que básicamente es ponerle un borde a las páginas del documento, ¿sí? Bien. También se le puede establecer algunos bordes y sombreado algunos párrafos. Eso lo voy a hacer directo para que no perdamos mucho tiempo en la explicación. Y finalmente, trabajar lo que corresponde a la ortografía. Ahora, a veces cuando escribimos una palabra, les ha pasado de que tienen una opción, ¿no? O aparece una línea, una pequeña culebrita de color rojo debajo de una palabra. Esto significa de que hay un error ortográfico, ¿no? Es una forma, un subrayado ondeado de color rojo que te indica que está mal escrita la palabra. Entonces, esa corrección ortográfica se hace haciendo clic derecho sobre el texto o simplemente ubicarse y hacerle clic al texto que tiene ese error y Word te ayuda con algunas alternativas, ¿no? Otra es la corrección gramatical. Es diferente la corrección ortográfica que la corrección gramatical. Gramaticalmente puede ser que haya un error y que en algunas ocasiones sale subrayado, ¿no? De manera culebrítico, ¿no? Culebrita de color verde, ¿no? Y eso es a veces por el tema de puntos o algunos acentos que no has dado o los tiempos verbales o los géneros o números de justamente la redacción, ¿sí? Y eso es justamente el corrector ortográfico. Entonces, con eso estamos terminando la parte teórica, ¿ya? Ahora sí, les explico la aplicación del tema este que se llama borde de páginas, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un borde de página a todo el documento, ¿sí? Para establecer un borde de página al documento no es necesario seleccionar, solamente estar ubicado dentro del documento y nos vamos a la opción que dice diseño, ¿sí? Diseño. En esta versión que yo tengo de Word, como les había comentado, es la versión 2021, ¿ya? Y acá en diseño yo tengo en el lado derecho, estimados jóvenes, una opción que se llama borde de página, que está justamente en este grupo llamado fondo de página, ¿no? Hago clic en bordes de página y encuentro este cuadro de diálogo, que en realidad arriba tiene tres botones, ¿no? Bordes, borde de página y sombreado, ¿no? El botón de arriba o la pestaña de arriba es del centro, es la que indica los bordes de página, ¿no? Obviamente, no le vas a poner a un trabajo de investigación de la universidad, pues, un borde de página con manzanitas. No le vas a poner alrededor, así, manzanas, ¿no? No tendría nada de sentido. Eso lo puedes hacer si se trabaja con, por ejemplo, algo más decorativo, no sé, un comunicado, algo, la verbena, no sé, alguna celebración. Pero no te quita, pues, no utilizar arte, ¿no? Pero sí un estilo muy sutil. Podría ser uno doble, una cosa así, un pequeño marco. El color también puede ser algo sutil, ¿no? Un color medio azul, ¿no? El mejor color del mundo, ¿no? Blanquiazul podría ser. Y le doy a aceptar y ya la cosa se ve un poco más ordenada, ¿no? Ponerle un borde es formal, ¿por qué no? Le ponemos un borde a las páginas y esto se ve mucho más presentable, ¿no? Ya está. Entonces, de esa manera, tú estableces el borde de página, que puede ser cambiado por otro. Mira, hay diferentes modelos. Algunos pueden ser un poco más gruesos que otros, pero a veces se exagera, aunque puede quedar bien. Mira, me acerco y el borde está bien. Entonces, es un poquito más pronunciado, más grueso y es mucho más presentable. Y listo. Y aprovecho. Aprovecho el pánico aquí y veo lo siguiente. Por ejemplo, acá me dice, en los personajes que aportaron a la contabilidad, voy a mandarlo a la siguiente hoja, aparece esta ondulación, como les digo, esta ondulación roja, que indica que hay un error ortográfico. Para Word y el diccionario que tiene este programa, no reconoce esa palabra Pacioli, ¿no? No reconoce, ¿sí? Entonces, acá tú tienes dos opciones. Hacerle doble clic, o perdón, clic derecho a esa palabra y él te va a dar algunas probables soluciones. ¿Quices decir Pacioli? No. Entonces, puedes decir, por ejemplo, agregar al diccionario, si es que esta palabra no está en el diccionario, o simplemente omitir. ¿Sabes qué? La palabra está bien escrita, por favor no lo consideres. También, esta opción, me parece que ya está en la versión 2021, que es la traducción, ¿sí? El Word ya te permite traducir palabras usando esta opción de traducir, ¿no? Obviamente, si yo pongo, no sé si eso quedará, estoy improvisando, Love, ¿no? Love, por ejemplo. A ver, voy a darle así. Si le hago clic derecho y escojo traducir, no sé qué me dará la opción de el traductor de Microsoft. Ahí está, ¿no? Selecciona el texto, me dice, ¿no? Selecciono el texto, listo, y acá está, ¿no? Love, y acá está en español, amar, y acá hay una cierta información que te puede servir, ¿no? Entonces, si existe un traductor incorporado, estoy hablando de la versión 2021. Cuidado, estoy hablando de la versión 2021. ¿Ya? En versiones anteriores, desconozco si es que esto ya se incorporó. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos un poco de ortografía, corrector ortográfico, y los bordes de página, que sería lo último en, este, trabajar. ¿Listo? Bien. Ahora sí, vamos a proceder, porque ya nos queda poquito tiempo, en realizar un trabajo en equipo, ¿sí? Trabajo en grupo, ¿ya? Una de las cosas que siempre estoy notando es, profe, yo entro a mi grupo y nadie habla nada. No sé, somos desconocidos, somos de la misma facu, pero no hablamos, no sé, no sé, no entiendo. Somos de diferentes escuelas, no somos muy... Entonces, profe, y si no tengo Word, dice Dione, usa, por favor, el celular con la aplicación de Word Online, o si no, puedes, este, descargar la aplicación, me parece, de Office para, en papel nomás, dice Kevin, ¿no? Del mismo salón somos, dice Ruby, y, ah, qué bueno, qué bueno, ¿sí? Pero en los otros grupos, la verdad que hay grupos que sí intervienen, hablan, pero otros que no. Desconozco realmente, desconozco cuál es la idea, pero bueno. Entonces, chicos, les voy a enviar en este momento, a ver, verifica, por favor, en el grupo, les voy a enviar el documento, el archivo, que se llama, se llama Word Grupal 1. Word Grupal 1, ¿sí? En ese Word Grupal 1, es un documento de Word, es lo que ustedes van a trabajar en equipo, ¿sí? Descárguenlo, por favor, descárguenlo, ¿sí? Y díganme si todos ya lo tienen, ¿sí? Si lo tienen ahí. ¿Cómo sé cuál es mi grupo? Dice Anabel. Yo los voy a agrupar, este, Anabel. Es mi primera clase, no te preocupes, Anabel. Yo voy a agrupar de grupos de 10 o de 11 participantes, ¿no? Para los que recién se integran, yo lo que hago es formar grupos. El Git, el Meet, los va a mandar a su grupo. Y ahí, cuando ya estén agrupados, la idea es colaborar. Hola, ¿cómo están? Soy tal persona y vamos a hacer el trabajo juntos. Listo, ¿no? Y la idea es también de que todo lo que ustedes han visto, han aprendido el día de hoy, le den un formato a ese documento que te acabo de enviar a través del chat. Dicen, ¿no? Eso ya es una tradicional palabra, una frase. Dice, un dolor entre dos es menos atroz, decía alguien hace muchos años. ¿No? Una artista muy antigua, ¿no? Entonces, si se comparte el trabajo entre varias personas, es más sencillo atacarlo y realizarlo. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? En ese documento que te acaban de enviar por el WhatsApp, ¿no? Ustedes van a entrar en grupos y van a establecer sangrías, por ahí ponerle el borde de página. Todo lo que ustedes han aprendido, van a aplicarlo ahí. Siempre, en ese documento, pónganle, en uno de los documentos, pónganle los integrantes del equipo, ¿no? Y la idea es que ese trabajo en grupo me lo envíen al correo. ¿Cuál es mi correo? Luis.campos11.unmsm.edu.p ¿Ya? Estos trabajitos son por correo, pero la práctica final de Word, eso ya es individual y es justamente por Classroom. ¿Sí? No se vayan a equivocar. Algunos me lo están enviando por WhatsApp. No es permitido enviar trabajos por WhatsApp. No está dentro de las normas de la universidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, antes de pasar a sus grupos, ¿tienen alguna pregunta? Si no, procedo a agruparlo. Profesor, vamos a enviarlo, este trabajo, cada uno, ¿no? Cada uno por... Es uno por cada grupo. Uno por cada grupo. ¿Por dónde? ¿De Classroom? No, no, por correo. Le acabo de poner ahí su correo, ¿no? Luis.campos11.unmsm.edu.p ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Y el individual, profesor? No lo escuché muy bien. El individual se va a hacer la próxima semana, si no me equivoco. O sea, todavía... ¿Próxima? Sí. Las especificaciones, ¿para qué tenemos que hacer? ¿Usted las va a decir, verdad, Torita? Apliquen sangrías. Apliquen todo lo que ustedes han visto el día de hoy. Sangrías, interlineada, insertar una imagen, ponerle borde. Yo les pido algo sencillo, ¿eh? No es algo tan elaborado, ¿sí? Uno por tres, profe. Ah, ok. Entonces, las especificaciones son a criterio de cada grupo. Exacto. Para que no sea un mismo trabajo para todos. Pues cada uno construye su trabajo. Ok. Por eso, al momento de enviarle todos los nombres de los integrantes ahí en primera fila, ¿no? Sí, exacto. Del trabajo. Exacto. Solo me envían un trabajo por grupo, ¿no? Sí, yo voy a asignar grupos en este momento. ¿Listo? Ya. Si están preparados, ojo, los grupos son aleatorios. Te va a tocar con cualquiera, en realidad, cualquier persona. De esa manera se conocen, chicos, en serio. No sé, están muy apagados. Profe, ¿es necesario poner carátula? No, no es necesario poner carátula. No. Este. Creo que ya está. ¿Listo? ¿Profesor qué es exactamente? Hacer el trabajo. Es una. Sí, el documento que acabo de enviar por el WhatsApp, ¿ya? Hay que darle formato. Ahí está. Eso sería. Olenka, hola. Hola, Jordi. ¿Pero, si les contaste, ¿qué hora va a ser el trabajo del grupo? Cinco minutos antes de las 11, yo los voy a regresar a este trabajo, a esta llamada. Por eso les digo, siempre cuando entren al grupo, lo primero que deben hacer es escribir sus nombres de los integrantes, porque después van a volver y los grupos se van a desintegrar, ¿ya? Bien, voy a entrar grupo por grupo para ir respondiendo a sus preguntas, mientras, Ivana, adelante. ¿Profesor, ¿el trabajo colaborativo tiene nota? ¿O el trabajo que vas a hacer, por ejemplo? El trabajo de hoy tiene un valor de participación. No me gustaría decir, no tiene nota, porque, ah, no lo hago, ¿eh? No, 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 tiene valor de participación. ¿Profe? Sí, Kevin. Ah, soy nuevo, profe, no sé qué se hace. Ahorita los conduzco. Yo los voy a agrupar. ¿Listo? Voy a hacer que todo este salón de más de 100 personas se formen grupos de 10, ¿ya? Ahorita los voy a agrupar. Listo. El sistema los está enviando a sus respectivos grupos. Ustedes déjense llevar nada más. Vayan a sus grupos. Es automático, no se asusten. A ver, ya, los está agrupando. En este momento, yo voy a ingresar grupo por grupo. No desesperen. Vayan hablando entre ustedes. Vayan dialogando. Mientras yo voy ingresando a sus grupos. Hola. Ya están en sus grupos. Sí, ya veo que hay menos personas aquí. Listo. Esto lo hemos hecho antes, así que no... Bueno, para los chicos que son nuevos, es la primera vez. Pero ya hace dos sábados lo hemos hecho anteriormente. Hola, hola. Ya están en sus grupos. Hola. Todavía veo a 16 personas aquí. No deberían estar aquí. Deberían estar en sus grupos. Hola, hola. Sí, creo que ya están. Ya. Ahora sí, voy a visitar a cada uno en su grupo. Gracias. Hola. Hola. Sí, lo voy a visitar a cada uno en su grupo. Gracias.